El juicio de hoy tenemos en línea al compañero que ya también estuvo con nosotros, Guillermo Molina. Guillermo, ¿estás en línea? Sí, sí, acá estamos. Como les va, gracias por llamar y por seguir interesándose por la situación nuestra. Guillermo, contanos un poquito, ustedes, porque nosotros quedamos al principio del juicio y con el fallecimiento de Humberto, realmente muy, muy triste, con eso habíamos hablado con él muchas veces y, bueno, realmente fue la causa esta, le llevó a la vida y en pleno COVID empezaron con el juicio oral. Sabemos que, bueno, tiene sentencia y está recurrida en casación, ¿no es cierto? Sí, sí, nosotros, de los 14, 8 compañeros firmaron abreviado y los otros 6, entre los que estaba Humberto, fuimos a juicio, a debate y, bueno, iniciado el debate, a los 5 días se produce el contagio masivo en el recinto y Humberto y yo, que estábamos alojados juntos desde hace un año por ser internos de alto riesgo de contagio el 26 de marzo del año pasado, cuando se suspende el juicio somos alojados en el buzón y no fuimos atendidos en ninguna instancia, en ningún momento hay un oficio del juez Casas, a pedido de los defensores, de que, bueno, de que se hisope que se nos hisope justamente por haber sido internos de alto riesgo de contagio motivo por el cual, un año anterior, se nos llegó a la domiciliaria ustedes recordarán que la acordada de Violini fue desdecida por la Suprema Corte de Justicia que, paradójicamente, ya había pedido a Violini un instrumento para reducir el número de internos en la provincia de Buenos Aires, y cuando Violini se la da, como todo el mundo puso el grito a todo el mundo, no, los medios que ya sabemos pusieron el grito que andaban violadores y hecho la Corte Suprema hizo una vuelta a carnero y armó un tramayo judicial por el que no pasaba un sol interno de toda la provincia de Buenos Aires Es bueno, Guillermo, que vos esto lo traigas a colación porque la gente cree todavía que salieron un montón de detenidos con el tema del COVID, que habían largado gente de mansalva siguen repitiendo las mismas pavadas que hicieron en ese momento, pero es bueno que vos lo traigas porque fue así, en un momento se cortó y no salió nadie, y nadie, ni los que tenían que salir No, en provincia seguro que no, en nación creo que hubo un número de gente que salió, en federal, perdón pero en provincia de Buenos Aires no salió nadie, nadie porque ya te digo, la misma Suprema Corte de Justicia les dijo el instrumento este que había armado Casación, ¿no? Así que bueno, desde ahí quedamos, como no nos dieron la domiciliaria, al mismo casa nos mandó a hilar como pedía la Suprema Corte en el penal y bueno, así fue que estuvimos casi un año con Humberto y dos internos más que éramos los internos de alto riesgo de contagio de la unidad 19 durante casi un año encerrados en una matera, las 24 horas del día que supuestamente para cuidarnos del COVID, ¿no? del contagio ahora cuando se produce el contagio masivo en el recinto del debate con un protocolo elaborado por el mismo juez del debate en donde estaban prendidos los aires acondicionados donde había cuatro vasos para que 17 personas tomen agua donde se contagió la mitad de los presentes siete trabajadores de servicios penitenciarios la secretaria del juez, el fiscal, mi abogado defensor y todos fueron hisopados a nosotros, a los encartados, no nos hisoparon recién el 5 de abril, estamos hablando 10 días después con mi compañero ya prácticamente con un 70% de oxígeno en la sangre casi no pudo ni llegar caminando hasta el servicio de sanidad de acá de la unidad 4 a la tarde lo internan en el hospital Pena de Bahía Blanca y al otro día lo ponen en coma farmacológico y lo entudan y el 11 de mayo fallece esto fue así, por eso yo denuncio en la causa que la denuncia que hago en el juzgado número 3 federal de Crepla al momento de hacer la ratificación de la denuncia que fue vía Zoom con el doctor Yafiro de la Secretaría 7 de este juzgado amplío mi denuncia inicial de la formación de una asociación y visita integrada por Vidal, Contegrán, Nisilgas, Ritondo, Arriba, Magdalani y a nivel regional local acá en Bahía Blanca por el intendente Gay el presidente de la Cámara de la Constitución Pablo Guantín el periodista Germán Saso por apología del delito y a las empresas que nos denunciaron por amenazas, aprietes y ese tipo de cosas las denunció por falso testimonio o sea que ninguna pudo presentar una sola prueba pero agrego también en la ampliación y ratificación de la denuncia justamente la denuncia del juez Casas por abandono de personas seguida de muerte en el caso de mi compañero y en el caso mío por abandono de personas ya que yo juzgué el COVID junto con Humberto solamente que no bueno, me recuperé como se habían recuperado tanta gente pero Humberto al tener HIV y obesidad mórbida y diabetes y esto estaba en conocimiento del juez obviamente que el virus le hizo un desastre le hizo un desastre y empezó a morir en esos 10 días que estuvo tirado al lado mío en el buzón número 1 de la subunidad de la unidad número 4 cuando lo llevaron ya te digo tenía 75% de sangre tenía no sé cuántas palpitaciones y la idea era que me muera yo también que no lo dejaron viajar seguro contame Guillermo contame Guillermo ¿cómo fue la sentencia? la sentencia es anecdótica porque si no fuera trágico sería risueño pero bueno la máxima condena fue en primera instancia fue para mi compañero José Burgos que está conmigo en la misma celda 15 años le pidió al fiscal a mi 14 y después a los otros 3 chicos 10 8 y 4 al que menos se le pidió bueno los de 8 y y de 4 ya están con afuera con condicional el chico que tenía 10 bueno después se lo bajó a 8 y ya como tiene más de 4 años se está saliendo con transitoria obviamente José Burgos y yo apelamos a la sala 1 de casación los jueces intervinientes Carrali empezaron a venir en el tratamiento de la apelación donde nosotros pedimos además la anulidad del fallo y del juicio por la violación a derechos de defensa incalculables contables y bueno se excusaron ellos y ahora está en estudio el primer voto del doctor Violini un reemplazo ahí en la sala 1 y creo que está el doctor Brozky 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 algo así que es el nombre del segundo juez de la de la apelación ¿no es cierto? pero independientemente de eso la bicameral del congreso tomó la causa nuestra como como una de las causas de investigación por el armado así que nosotros estamos esperando que termine todo esto de la gestapro para poder empezar a investigar paso a paso lo que pasó acá en Vallablanca porque recordemos que fue absolutamente contemporáneo lo que nos pasó a nosotros con lo que le pasó a Medina con lo que le pasó a la gente de Olavarría a Calandria que también está preso como ex-dirigente de la seccional de Olavarría de Bocra también con una causa armada y lo que a uno realmente le llama la atención y bueno yo coincidía con Daniel Germano que es ahora mi defensor cuando le hizo una nota el otro día acá y decía la salida no es jurídica la salida es política o sea si nos vamos a seguir discutiendo las cuestiones del código penal de los articulados y eso ya está visto que esta justicia y este poder judicial o la gran mayoría para no meter a todos en la bolsa no la tiene en cuenta directamente si tiene que inventar un artículo lo inventa si lo tiene que olvidar lo obvia y bueno por caso yo tengo 13 años y 8 meses de condena en un hecho que no hay una sola prueba fáctica en toda la instrucción de la causa en todo a lo largo del debate que duró hace 8 meses y lo que quieren hacer aparecer como causas distintas quedó probado con el video de que acá hay una decisión política tomada desde antes del inicio de cualquiera de las causas llevada adelante con premeditación de alegocía ya que la argumentación de las acusaciones son todas las mismas algunas son anónimas otras son de oficio como es el caso nuestro que la causa inicia sin la denuncia de ningún particular damnificado sino por la denuncia política de la ex gobernadora Vidal el legislador Santiago Narbelli el intendente Héctor Gay el bloque de concejales juntos para el cambio del 2017 también en el 2017 también comenzó la causa el 25 de septiembre del 2017 como el tema de Medina entonces si vos te pones a leer las carátulas son exactamente no sé ni una coma creo que le tenés que cambiar entonces acá hay una decisión que está quedando demostrada de que las causas fueron inventadas y armadas con un propósito en el caso del sindicato de la construcción específicamente de manipular y manejar las obras públicas que venían a continuación por caso en la seccional nuestra de los 11 municipios que forman parte de la seccional Bahía Blanca de Bocra se construyeron 7 parques eólicos de los cuales el presupuesto menor pasaba a los 100 millones de dólares además de las rutas que eso obras que se hicieron con un interventor puesto por el delincuente de Gerardo Martínez bución de la dictadura un interventor que obviamente redujo inmediatamente la cantidad de comisiones internas y delegados de obra que no hizo un solo acuerdo sobre convenio en semejantes obras cuando nosotros habíamos hecho 122 acuerdos que todavía están vigentes y hay compañeros que están cobrando una buena remuneración por aquellos acuerdos que nosotros firmamos en la unidad de aplicación del Ministerio de Trabajo trajo gente a trabajar de otro lado cuando el artículo 9 dice que las obras son para los trabajadores del lugar donde las obras se realizan o sea acá lo que realmente perdieron fueron los trabajadores y porque todos sabemos que atrás de toda esta movida lo que hay es una búsqueda permanente de la reforma laboral volver a la neoclavitud no se bancan y se bancaron jamás que los trabajadores tengan derechos sin representantes y mucho menos un ministerio o fíjate que en la causa nuestra no hay un solo informe pedido por el fiscal a la justicia laboral es todo de la justicia penal cuando las dos partes ya sea el empresariado como los trabajadores tienen naturalmente la justicia laboral como ámbito de resolución de conflictos entonces si yo ni me cae una causa de un fiscal penal y me cae una causa así lo primero que hago es ir a la justicia laboral a ver cuáles son los antecedentes de ambas partes del sindicato y de las personas que integran esa comisión por un lado y de las empresas denunciando el preloque lo que pasa es que se hubieran hecho es que se hubieran encontrado que el gremio no tiene una sola denuncia laboral que ninguno de nosotros tenemos una denuncia laboral y que por el contrario las empresas tienen decenas de denuncias hechas en el ministerio de trabajo por no dar cumplimiento ya sea en lo laboral o en lo de seguridad y higiene con la ley 9.11 que es la ley de seguridad del trabajo a la construcción seguro Guillermo entonces ustedes tienen en este momento la causa en casación siendo estudiada por la sala 1 de casación de la provincia de Buenos Aires más una denuncia penal que hicieron ustedes a raíz de las denuncias que se hicieron también en Buenos Aires con respecto a la gestapro por asociación ilícita de María Opieña Vidal y todo el resto de los interesantes de esa mesa ¿no es cierto? Si es así en este momento la juez la fiscal Ana Russo la había derivado inicialmente por una cuestión de territorialidad a juzgado federal de turno de Valla Blanca y al recibirla inmediatamente se declaró incompetente la rechazó porque tenían que citar y empezar a investigar al intendente de la ciudad bueno a todo lo que es la corporación de Valla Blanca imagínate y sumaba la mano bien oligárquica también entonces la devolvieron y yo volví a llamar pero me dijeron que sí que la fiscal había tomado una determinación pero que no me la podían pasar por teléfono porque todavía estaba en una instancia de denuncia y yo no soy todavía un querellante pero así le avise a Daniel y que se ponga en contacto con la con la fiscal para que nos diga a ver en qué situación está la denuncia y bueno es presentarse como querellante en la causa ¿no es cierto? sí sí la causa mía es FDIP 76 2022 y está radicada en la Secretaría 7 del Juzgado Federal número 3 del doctor Kripp bueno que esto prospere y realmente bueno les mandamos desde acá vos a Burgo vos estás en la unidad de Saavedra no no nosotros ya estamos acá en Río Blanca en la subunidad que es una parte del complejo de la unidad 4 la parte nueva digamos así en Río Blanco claro bueno en el módulo estamos en el módulo 4 dentro de la celda 8 con mi compañero Burgos y bueno un cariño grande al compañero Burgos un abrazo grande para vos y esperemos que prospere la denuncia y que bueno que esto realmente se devuelta en casación y puedan recuperar la libertad prontamente Guillermo le mandamos un abrazo muy grande y gracias por participar de nuestro programa Pateando Borros y siempre estar disponible para nosotros ¿sí? no por favor gracias a ustedes y déjame por último comentarte que bueno voy a ver si te pongo en contacto con el compañero Calandria de Olavarría que ha sufrido con otros actores locales y regionales la misma situación del armado de una causa y por la cual también está preso ¿no? para que el que pueda aportar así podemos charlar con ellos al aire exactamente gracias un abrazo grande un saludo Luis y sigan para adelante ay fuiste abuelo hace poco ¿no? si fui abuelo fue abuelo de Olivia de una coloradita seguimos así que si te rego a vos bueno y son más felicitaciones por el abuelazgo de estreno y te mandamos un abrazo enorme ¿sí? gracias gracias saludos a todos